Agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada Hoy te vi en los sueños Y mirá lo que descubrí hace poco, Los Pistols hablábamos, que para mí son O sea, Nevermind de Volof y Big Saiyan de Laurie Anderson Son mis dos discos que me llevo a una isla, así, están así Y bueno, fíjate lo que cubrí el otro día acá La ósmosis que te entra en el cuerpo, yo pero esto lo cubrí hace poquito Una vez en los sueños Hoy te vi en los sueños No future, no future, no future for you Pero descubriste que es un tema tuyo y pareció Claro, pero habrá estado ahí en la cabeza Obviamente Recién me nombraste a tu hija Sí Que se llama con L Lila Bueno, conociste Claro, porque un día yo estaba tocando Los Arcos Claro, Los Arcos, que nos conocimos Vos llegaste tarde En el barrio de Tato Giovannoni Sí, vos llegaste tarde que yo y después nos fuimos con él Y estabas re preocupado Sí, sí, mi vida Lila Mi inspiración Y tu vida, ¿no? Mi vida, mi inspiración Tu mejor obra, ¿no? Mi música, todo Es la mejor obra que has hecho en tu vida Es la mejor canción, la mejor obra, lo mejor todo Y a todo el mundo le recomiendo que sea padre En esta época también Qué bueno Bueno, supongo que siempre No, 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 pero hay una época Hay una cosa muy linda ahora de ser hijo Porque ser padre, vos pues sos artista, todo Pero, pero, viste Antes el hijo era el hijo Ahora el hijo es muy protagonista, viste Los chicos son importantísimos en Vos tenés una Yo tengo una, Lila No sé si tendré otra, ¿no? Porque nunca quise ser padre Y decía que si era padre iba a ser padre de una mujer Hay que traer mujeres al mundo, ¿entendés? Yo tengo tres, dos mujeres Claro, sí, sí Me acuerdo que hablamos Lo hablamos antes de que yo tenga Lila En Buller Una noche en Buller Que nos fuimos con vos y con tu hermano Que vos me llevaste, sí Claro Esa noche me acuerdo que hablamos mucho de los hijos Vos me contaste un montón de cosas Y de hecho me dijiste algo como Yo te pregunté y vos me dijiste Es re groso ser padre Y es que es la obra más importante que hay Pero hasta que no te pasa no lo sabés, viste Como Ah, bueno Hay una cosa que es odiosa Que siempre te dicen Ya vas a ver cuando seas padre Y te da una bronca Que te digan eso Y efectivamente cuando sos padre lo ves Y sí, sí, sí Y a mí me hizo como un upgrade de todo, viste Y una de las razones que me hizo también parar a Catupecu Tiene que ver con algunas cosas de De Digamos, había signos cuando pasó el accidente de mi hermano Que yo los veía Los signos de los tiempos que me estaban acompañando Lo vi, lo veía venir lo de Gabi y yo, viste Pero no me daba cuenta No me daba cuenta que era tan inminente Porque uno cree que podés zafar Viste Podés andar en el auto sin cinturón de seguridad Que no pase nada Pero ¿Entendés? Y Más allá de Nosotros vivimos una vida Que como me dijo Después que había pasado el accidente de Gabi La Tori Una persona que quiero mucho La manager de masacre Me dice Bueno Fer, nos tenemos que cuidar Porque nosotros vivimos Una montaña rusa emocional tremenda Y eso me quedó grabado Y dije Claro ¿Entendés? Entonces me pasó varias veces En el lapso de los De 10 años después del accidente de Gabi Entrar a la sala, viste Ahora Catupecu lo paré a principios de 2017 Y asumo mi responsabilidad Lo paré yo Que hoy los veo lejos Viste tocar Estoy en Bantra Que eso yo le siento Digo esto Y En ese momento Quizás hasta un año y medio antes Me pasó varias veces Que entré a la sala Y los miraba a los chicos Y digo Che Estoy jodido O sea Lo que pasa es que se me ve de afuera Y vos decís Está bien Porque siempre estoy haciendo cosas A mí me gusta reírme Me gusta pasarla Pasarla bien Pero Lo veía Viste también ¿Entendés? Y en un momento dije Me di cuenta en Mendoza En la casa de Marcelo Porque Mendoza Viste que es muy ¿Me estás hablando de la previa del accidente? No, no, no La previa del accidente Lo vi Lo viste ¿Por qué? Muchas señales Que decían Que algo iba a pasar Viste Y después en Mendoza Un día estaba en la casa de Marcelo En el verano del 2017 Me había separado Diciembre del 2018 De la mamá de Lila Que es una genia Y una madre increíble Pero bueno Las situaciones de la vida Es muy difícil esta vida Yo En este momento Ya lo veo como que es imposible Y no lo veo mal O sea Es imposible Que yo trabaje en un banco Y los bancos son necesarios Y yo voy al banco Y agradezco a la gente Que esté trabajando Para mí ya claramente Es imposible ¿Entendés? Y bueno Hay quimeras que me fueron imposibles Somos dos ¿Estás? No, por eso lo digo No, no Hay quimeras que ya sé Que son Que es una quimera Es imposible La pareja para mí Fue imposible siempre Siempre De hecho Lo que más sufrí Fue siempre Separarme Viste Porque Por lo menos En el código este Que tenemos Viste Viste que hay códigos De Códigos de manejo Códigos de Sociales Código 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 El código Que está establecido Para estas cosas Con el único código Que me llevé bien Es con ser el Padre de Lila Que es lo más grandioso Y me pasó Y después con el código De ser artista Ese me llevo Yo con Fernando Ruiz Díaz Y con el artista Ese y todo No tengo ningún problema Lo adoro Lo amo Me encanta ser él ¿Entendés? Que es la libertad Es la libertad Que se yo Viste Y cuando estábamos Con Lila En la casa De la familia Pereriti En Mendoza Ellos viven en Chacra de Coria Y se ven los Andes Entonces Se fueron todos de la casa Y me quedé solo Mi hija quería medialunas Y entonces se fueron con Gabi Nafisi La mujer de Marce Que es la que dirige Viste todo el arte En la bodega Sí, una genia Sí, sí Y se fueron con todos Los niños que estaban En la casa Y yo me quedé solo Mirando las nubes Que venían de los Andes Y dije Me estoy muriendo No doy más No me daba más El cerebro El físico El espíritu El chí El quí Llamar a la fuerza Todo por el piso Estaba Y dije Esto no Está mal Entonces Lo llamé a Cherry Y mi compañero hoy en Bantra Que era el manager De Gatopecu Y a los chicos Le dije Vamos a juntarnos Y los senté a todos Y le dije Hay que parar acá Hay que parar Hay que parar No, no, no Yo no paro de trabajar Y siempre Porque es mi vida Yo no me interesan Tanto las vacaciones Viste No sé cómo explicar Te vivo de vacaciones Pero trabajando Trabajo todo el día Pero porque me gusta Así ¿Entendés? Y ahora Mis amigos Che, ¿cómo andas? Bien, ando al palo Siempre con la aguja en rojo Dice un amigo mío Y me dicen Contámosle los chistes Porque siempre es así Siempre estoy Y me alucina ¿Entendés? Porque No me va a alcanzar la vida Para hacer todas las canciones Que quiero Tocar las guitarras que quiero Hacer los viajes en moto Que quiero Hacer los kilómetros de ruta En auto que quiero ¿Entendés? Ni mil vidas Ni mil vidas Pero bueno Por lo menos tal Vamos a gastar todo lo que tienen Además las vivís al taco La última vez Me acuerdo que te mandé un mensaje Fue muy loco Te mandé un mensaje No me acuerdo por qué Y me mandaste una foto Y estabas en un helicóptero En Dakar ¿Puede ser? ¿O del Marruecos? Ah, del Marruecos, sí Ah, sí Desde el aire Tomaba una cerveza Menos mal que no manejabas No, no, no Y yo me estaba tirando En un parapente en el río O sea No es muy común Claro, claro En Marruecos Sí, exactamente Bueno Mirá que loco Y vos tirándote un parapente Te escribís Pero lo mío es anormal Lo tuyo es anormal ¿No? Sos muy muy de hacer Ese tipo de cosas Sí, sí, sí Me gusta todo Me gusta el deporte extremo Bueno En ese momento Me habido con Marcelo Y con Elena La hermana de Henry El dueño de la bodega Que ella cuando me conoció En un wine rock Hace muchos años Hace seis, siete años Nos pusimos a hablar una noche De su mamá Que era la generadora De la bodega ¿No? La dueña Caterin Y ella me dijo Hablamos mucho De lo de mi hermano ¿Viste? Y me miraba Y me dice Fernando Tienes que venir Al desierto Porque Porque Te vas a morir Te vas a morir Exiges mucho A tu espíritu Y tu cuerpo Y lo que te ha pasado Es Es muy terrible Y entonces yo ahora digo Me quedé así Claro Y me agarré Y dije Bueno Y me quedó en la cabeza ¿Viste? Y un año Ella dijo Bueno listo Nos vamos al desierto Y fue muy loco Porque iban a venir Una pareja de belgas Ella vive Por más que es francesa Vive en Bélgica Es una francesa Pero que No le gusta Ni en pedo parir Y todo eso Muchos franceses Vivian en Bélgica Es medio lo mismo Si es como si vos Viste en Buenos Aires Y te vas a la tranquilidad De Uruguay ¿Entendés? Viste yo amo Uruguay Para mi Uruguay es Yo también Sin creer Hablamos de esto también Me acuerdo una vez Y bueno Y ella dijo Van a venir Y nos fuimos al desierto La pareja de belgas Un matrimonio No vinieron Y éramos en el desierto Y bueno Fuimos seis días A hacer como un trabajo Chamánico Sin plantas Sin nada Con tambores nada más Seis días A caminar al desierto Sabes que caminar al desierto Es una locura Aparte Vos llegas a Marruecos Y bajamos en Quarzazat Que es como si de acá Te vas a Salta No sé Una cosa así Cuando llegamos a Quarzazat Me digo En el aeropuerto Viste y digo Ah mirá Parece como Tatooine Digo viste Star Wars Digo Claro lo hicieron como esto Se hacía en la antigüedad Y cuando salimos del aeropuerto Nos dimos cuenta que Claro Marruecos todo es desierto Obvio Y cuando vas pasando Todas las construcciones son así Nada más que el que tiene Mucha guitarra La construcción es mucho más grande Y el que no tiene Tiene más chiquitito Pero es todo así Y nos fuimos al desierto 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 Pero no había un deporte extremo Ahí fuiste como medio a meditar Sí a meditar Pero sabés lo que caminaron Seis días abajo O sea ahí tenés Porque el turbante Que le llaman turbante Bueno Con los que nosotros fuimos al desierto En Marruecos ahí le dicen bere bere Como le dicen a los tuare Por ejemplo En el Sahara Acá en el Marruecos Se llaman bere bere Y íbamos con tres bere bere Que eran increíbles Que uno tenía seis camellos Que venían llevando las cosas O sea el hombre que llegamos De Cuarzazán Nos vamos a Sagora Y de Sagora Que era en el medio de la nada Un pueblito así Nos vamos al medio de la nada misma Y llegamos a un lugar Que un hombre vivía con seis camellos Solo Ahí vive ahí Chau 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 Chau